AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura, presenta Producción agrícola y desarrollo sostenible ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy Alimentar a una creciente población mundial, a la vez que se cuida el planeta, es un desafío monumental, pero puede lograrse transformando los sistemas alimentarios y la agricultura. Adoptando prácticas de vida y trabajo sostenibles, mejorando la gobernanza y garantizando la voluntad política para actuar. Dada la creciente presión sobre los ecosistemas mundiales, el incremento de la producción de alimentos debe alcanzarse de manera sostenible y ecológicamente racional. Datos recientes sugieren que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otras presiones, ya han alcanzado velocidades de cambio que ponen en peligro la capacidad de los ecosistemas de la Tierra. Aumentar la producción de alimentos utilizando menos agua es uno de los grandes retos del futuro. Los cultivos y el ganado utilizan el 70% del total de las extracciones de agua y hasta el 95% en algunos países en desarrollo. Para alimentar al mundo de forma sostenible, los productores tienen que producir más alimentos mientras reducen los impactos ambientales negativos como la pérdida de suelo, agua y nutrientes, las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación de los ecosistemas. Los consumidores deben ser alentados a cambiar a dietas nutritivas e inocuas con una menor huella ambiental. La agricultura tiene un papel importante que desempeñar en la respuesta al cambio climático. Mientras que los aumentos de temperatura representan una amenaza real para la producción mundial de alimentos, las inversiones en todos los sectores de la agricultura pueden apoyar simultáneamente la adaptación y mitigación del cambio climático al tiempo que mejoran los medios de vida de la población rural. ¿Y tú, ya conocías la producción agrícola y el desarrollo sostenible? Cuéntanos tu opinión y recuerda. AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura.